...de lado de la política, si querés conocer más sobre las ocho alianzas y como te decía, las dos alianzas que se van a llevar las miradas en estas próximas elecciones, todo lo encontrás en ellitoral.com, decía. Dejamos la política de lado para volver al deporte, en este caso al rugby, de lo que vamos a hablar con Juan Luis Rodríguez, que nos anticipaba en el cierre de semana que iba a ser un fin de semana de mucha actividad en el torneo regional del litoral. Exactamente, se jugó la octava fecha de primera y segunda, la sexta de la tercera, la penúltima fecha para todas las divisiones de lo que es la primera fase, y bueno, con uno de los partidos que se disputó en la ciudad de Rosario, entre Santa Fe Rugby y Universitario, Universitario de Rosario y Santa Fe Rugby, que terminó empatado en 20, un resultado que termina por el trámite del partido, siendo lo más justo, se podría decir realmente, con dos puntos para cada uno que se dividieron, porque el empate da dos puntos en el rugby, ninguno pudo sacar un punto extra por el bonus ofensivo, o sea, por meter cuatro tries o más, es por eso que se fueron con dos puntos cada uno. Le termina, digo, a ver, nosotros siempre hacemos eje, fue con los equipos de acá de Santa Fe, le termina sirviendo a Santa Fe Rugby por lo que fue el trámite del partido, a priori tal vez se especulaba, tal vez con una actuación que podría llegar a quedarse con el triunfo, por cómo venía Universitario, porque Santa Fe Rugby, pese a haber perdido el último partido, también venía teniendo un buen nivel, pero bueno, lo cierto es que Uni de Rosario ya también es complicado, viene con alguna mejoría, y bueno, y se lo hizo saber a uno de los que fuera semifinalistas el año pasado, y por eso el partido concluyó con empate en 20. Acá en la autopista jugó Craig, perdió 32 a 14, un resultado que por ahí es un poco más exagerado de lo que fue el trámite del partido, porque si bien empezó mejor Jockey, después Craig lo levantó, se acercó, se pusieron 17 a 14, y bueno, después terminaron algunas desinteligencias del equipo de la autopista, que le permitieron ampliar la diferencia justamente a Jockey, que vieron levantada, que venía de enojo, que era extraño ver que iba a la cuarta, quinta fecha, y ver que Jockey no había ganado ningún partido, bueno, ahora está levantando de a poquito, y lo hizo también en la autopista, ante Craig por 32 a 14, como decíamos. Partido muy parejo que se jugó acá en la ciudad de Paraná entre Rowin y Duendes, terminó ganando Duendes apenas por 14 a 10, aparte muy pocos puntos, también fue una fecha que estuvo un poco atravesada por el clima, el mal clima, si bien no llovió, ni en Rosario, ni en Santa Fe, ni acá, ni en Paraná, pero había llovido el viernes, las canchas estaban bastante pesadas, con charcos algunas, dependiendo... Inestables, sí, claro, exacto, entonces eso por ahí condiciona, por eso 14 a 10 es un resultado muy exiguo, la victoria de Duendes sobre Rowin, el que goleó fue el actual campeón en esa final que se reeditó ante Estudiantes de Paraná, 43 a 13, él ganó Estudiantes, una victoria realmente bastante expresiva. Justamente Herd quedó puntero con 33, Golrecian que estuvo libre con 30, Santa Ferragui con los dos puntos que sumó 20, se quedaron con 19 Duendes y Estudiantes, Jockey 14, Rowin 12, Unida Rosario 9 y Crai cierra con 4, bueno, después ya vamos a estar entre jueves y viernes haciendo el anuncio del fin de semana. En segunda división, acá en Cabaña Leiva, importante triunfo de la Salle, 29 a 23 ante Logaritmo, también una importante victoria de Alma Juniors en Paraná, 35 a 12 a Tilcara, lo mismo y lo propio, y también lo anunciamos un poco, haciendo un poco de énfasis, Crard de Rafaela, le ganó en Venado Tuerto, a quien venía puntero, Jockey por 26 a 15, Uni no pudo con Caranchos, perdió 57 a 25, hay tres punteros en la segunda división, Jockey de Venado Tuerto, Crard de Rafaela y Caranchos que tienen 29, Alma Juniors y la Salle lo siguen con 23 y 20, están bastante pegaditos allí tres de los equipos de la segunda división que pertenecen a la Unión Santa Oficina de Rugby. En tercera división, también una importante victoria de uno de los representativos de la Unión Santa Oficina como Brown de San Vicente que le ganó 43 a 17 regatas de San Nicolás, goleada 49 a 0 de Pampas ante el Club Universitario de Concepción del Uruguay, 32 a 8 le ganó Gimnasia de Pergamino a Querandí, Pampas es puntero con 20, Brown lo siguió con 23, perdió un puntero Pampas, Brown lo siguió con 20, después Charoga que estuvo libre con 16, Gimnasia de Pergamino tiene 10 puntos un poco en las posiciones de más abajo, así que bueno, una linda jornada, una linda fecha completa del torneo regional del electoral, insisto, el próximo sábado se juega la última fecha de la primera fase tanto para primera, segunda como tercera división. Bueno, este es el rugby nuestro, el doméstico. Exactamente, pero vamos ahora a hablar de lo que es el Super Rugby América, la otra competencia que se está desarrollando aquí en nuestro país, en Brasil, en Estados Unidos, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, bueno, la verdad que una competencia que va creciendo día a día, y también el anuncio que nosotros hacíamos el viernes pasado, de este clásico que se puede dar, y se terminó, la verdad, un muy lindo partido entre Pampas y Dogos, Dogos y Pampas, mejor dicho, porque se jugó en Córdoba, fue victoria una vez más del equipo cordobés, de la franquicia cordobesa, por 34 a 29, lo tiene medio de hijo, como se dice en la jerga, porque le ganó un amistoso antes de que arranque la competencia, y por ahora ya le viene ganando los dos partidos en la etapa regular de esta competencia, recordemos que Dogos, al igual que Peñarol, que estuvo libre en esta fecha, ya están clasificados para las semifinales, después en los otros partidos, se recuperó Segnam, el equipo chileno que conduce el santafesino Nico Brussone, le ganó 33 a 17 a Cobras, en Cobras recordemos que en el staff técnico también está otro santafesino, también de universitario, como el Chinchubustos, y Estados Unidos, Jacaré 15, la franquicia paraguaya, le ganó 44 a 37 a los American Raptors, lo decíamos, Peñarol y Dogos, que ya están clasificados a semifinales, tienen 40, Pampas, que busca esto, tiene 28, Jacaré 24, Selknam, que quiere estar hasta último momento dando pelea, tiene 18, así que bueno, yo me estoy viendo y me voy anticipando, ya Pampas, que va tercero, le sacó 10 puntos a Selknam, que va quinto, entonces yo creo que Pampas con un triunfo más ya se estaría metiendo en las semifinales y asegurando su lugar, más allá de que está lejos de los punteros, pero bueno, falta competencia, ahora va a haber una fecha más el próximo fin de semana, y veremos cómo sigue desarrollándose este certamen, que sin duda llegó en plena pandemia, se tuvo que cortar, y bueno, y llegó para crecer y para ir afianzando obviamente jugadores de distintos sectores de nuestro país, hablando de nuestro país, para las franquicias de acá, pero también para las franquicias de acá. Bueno, también una antesala del Mundial. Del Mundial, exactamente, que es en septiembre. Dale, nos encontramos en la semana. Cómo no. Enos.